Argentina Mix ¡Voy se va! Complaciendo y mezclando lo que a ti te gusta, Alex DJ Estás bajo el dominio de Alex DJ Alex DJ ¡Oíste! ¿Cuál que más da si ayer debía existir? ¡Voy se va! ¡Voy se va! Esto es silencio que me trae tu voz Tus manos suaves en las alas del viento Tu risa fresca, tu perfume y tu aliento Alex DJ ¡Esto está bueno! ¡Escucha esto y dices! ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma Estas no son nuestras Son, son, son combinaciones perfectas ¡Oíste! 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 ¡Voy se va! Si no me pidas con mi canción, yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no, solo sé que duele Disparame una vez, te siento al corazón, disparame una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien De eso eres mejor que un franco tío ¡DJ! ¡Ponlo ya! ¡Ahora es que empieza esto! Cantina Mix Estás bajo el dominio de Alex DJ Alex DJ Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Rebendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? Hoy se bebe Nunca pude aprender a olvidarte Y yo que siempre pensé Así me enteraría Así me enteraría Y yo que siempre pensé Así me enteraría Un beso Una vez Alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta Que sigues viviendo en mí Hoy me siento abandonado Mi corazón sintiendo Un gran amor por ti Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño Y otra vez Hoy me siento tan solo Y aún no lo en mí Y aún lo en mí es el amor tan sincero latir No tengas miedo No tengas miedo que no te haré más Voy a quererte cariño Voy a quererte más No tengas miedo que no te haré más Pero ya desde hoy Pero ya desde hoy Puedes irte Pero no quiero seguir a tu lado Total ¿Qué más da si ayer vivía sin ti? Total Total ¿Qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Me acostumbraba todo sin llorar y reír Me acostumbraba todo sin llorar y reír Total ¿Qué más da si ayer vivía sin ti? Total ¿Qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Me acostumbraba todo sin llorar y reír Complaciendo y mezclando lo que a ti te gusta Alex DJ Alex DJ Alex DJ Estas no son mezclas Son, son, son combinaciones perfectas ¡Oíte! No sé por qué no te diste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que me tuvieras Amor y pobreza Cuando todo era más bonito Y por fin lo diste de mi sueño Me sentí morir a ver que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de ver Me hiciste sin mí, por ti amado Y sabrás que vos me tenías No me diste el daño que hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca enteré lo que me hiciste Creí que esta vez habrá en tu lado Ese amor por mí tan esperado Pero también me volví tu lado A-A-A-Alex DJ Recuerdo muy bien la noche De nuestra primera vez Nos amamos hasta el cansancio Entre caricias y abrazos Hasta el amanecer Y se detuvo hasta el tiempo Y nos quisimos morir Pero todo se acaba Este amor ya no hay nada Y hoy ya no estás aquí Y me hace llorar Y me hace llorar El true silencio que me trae tu voz Tus manos suaves en las alas del viento Tu risa fresca, tu perfume y tu aliento Y me hace llorar Cuando recuerdo tus ojos, tu piel Lo que yo diera por estar contigo Y a tu amor haberle sido fiel Y en esta soledad Todo me habla de ti Y me hace llorar Aunque han pasado los años Me parece que fallé Y así me haga más daño Y volveré cortando Quiero volverte a ver Y me hace llorar El true silencio que me trae tu voz Tus manos suaves en las alas del viento Tu risa fresca, tu perfume y tu aliento Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelva Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin mí Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Últimamente Son más frecuentes Son más frecuentes tus ausencias Y cada vez Es más durosa tu inocencia Aunque me jures Que soy dueño de tu vida Ya son palabras Que me saben a mentiras De un tiempo acá Tu indiferencia es tan extraña Y van creciendo Los rumores que me engañas Si yo que siento Tanto amor por ti en el alma Quiero que hablemos Porque ya no puedo más Ayúdame a creer Que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre O más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer Porque los celos Me llenan de dolor Y desconsuelo Ayúdame a creer Porque presiento Que nuestro amor Se acerca a su final Entre los dos Por siempre fue nuestra bandera Que nos diríamos La verdad aunque doliera Al guandamán Entre los dos Es evidente Si hay alguien más No seas cobarde Habla de frente Quisiera oír Que son figuraciones mías Y despertarme De esta horrible pesadilla La realidad Es fruta y huele a despedida Aunque me duela Quiero toda la verdad Con tu amor Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas Trañorándote La noche Tu cuarto y solo Es fruta y huele a despedida Es fruta y huele a despedida Y me hace Solo recordar Lo triste de mi vivir Que empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre Te voy a amar Que sin ti Ya no puedo estar Decirte Que el silencio Y huele Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor y bien Cuando se aman De verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta Y se oye mi voz Está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver Que mi vida se muera Y está siendo Me falta Estás bajo el dominio De Alex DJ Alex DJ Que mi vida se muera Y te voy a amar Día Y te voy a amar Y te voy a amar Y te voy a amar Por tu separación y tu hipocresía al pago no has echado Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía al pago no has echado Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Por si muero de amor, el mundo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Por si muero de amor, el mundo sabrá que ha sido por tu culpa Complaciendo y mezclando lo que a ti te gusta, Alex DJ Alex DJ Alex DJ ¡Gracias! 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 Arráncame la vida de una vez Porque ya no se vivir sans tus caricias El recuerdo me hace perder la razón, la locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez, sin piedad y sin remordimientos Las leyes van a estar a tu favor, porque yo te disle moriré en tus brazos Disparame una vez, directo al corazón, disparame una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien, en eso eres mejor que un francotirador Disparame una vez, directo al corazón, disparame una vez ¿Para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntame directo al corazón Directo al corazón Complaciendo y mezclando lo que a ti te gusta, Alex DJ Alex DJ ¡Gracias! 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 Gracias.